Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Internacional en Pulso. Esta semana estará marcada por indicadores económicos y continúa las elecciones en Estados Unidos. El lunes, México dará a conocer el índice de confianza del consumidor. En Beijing se realizará el octavo encuentro de diálogo económico y estratégico entre Estados Unidos y China. Corea celebrará el aniversario número 61 del Día de la Memoria de los Soldados Fallecidos durante la Guerra de Corea. Brasil el martes dará a conocer su inflación de mayo. La cifra registrada el mismo mes del año pasado fue de 10,46%. Ese mismo día Japón dará a conocer el PIB anualizado en donde se espera un crecimiento de 2%, a diferencia del mismo mes del año anterior que registró 1,7%. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reúne con el primer ministro de India, Narendra Modi, en la Casa Blanca para discutir principalmente sobre temas de seguridad. Continúan las elecciones primarias en Estados Unidos, esta vez California, Montana, Nueva Jersey, Nueva México, Dakota del Norte y Dakota del Sur. El miércoles Japón dará a conocer su reserva de dinero anual, el cual se espera que se mantenga igual que el año pasado. También ese día el primer ministro de India, Narendra Modi, viajará a México para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto para continuar los diálogos que establecieron ambos en la última Asamblea de la ONU. El jueves Alemania dará a conocer su balanza comercial de abril, además de las exportaciones, las cuales se espera un descenso de 0,8% y también de las importaciones que se estima un crecimiento de 1,3%. También en ese mismo país se celebra la cumbre anual de Bilderberg en la ciudad de Dresde. En esta reunión se juntan cerca de 100 personas más influyentes del mundo con ideologías capitalistas. Sus integrantes son inversores internacionales, banqueros, dueños de los principales medios de comunicación, políticos y ciertos miembros de la realeza. Las conclusiones de esta conspiración son incógnitas, ya que nunca se han hecho públicas y no se permite el ingreso de medios de comunicación. El viernes Brasil dará a conocer su inflación semanal y Alemania su PIB, el cual se espera que se mantenga la cifra igual que el mismo mes del año anterior. Para mayor información recuerda visitar nuestro sitio web www.pulso.cl y nuestra versión para iPad. ¡Suscríbete al canal!